Más o menos hasta el amanecer Borracho hasta el amanecer Ay, borracho Borracho hasta el amanecer El sol muero Su esperación Borracho hasta el amanecer Y la lluvia, borracho Iba a la Iba a la Iba a la Iba un mar y toma Una cerveza de azotas Pero ella nunca enola Pero ella nunca enola Pero ella nunca enola Pero ella nunca enola Me daennial Donse leapla Para cada día no te pasa Porテípte Por un beso de la plaza Daría no te vuelo Por un beso de la plaza Nadien suelo no se muera Por un beso de la plaza Por todo no use Por un beso de la plaza Nadias no te felores Por un beso de a la plaza Me cansé de amarte, y no hay solución, me cansé de amarte, y no hay solución. ¿Por qué cambiarás? Por la aventura que tú te habrás, serás un gran ser y dudas sagradas. ¿Por qué cambiarás? Por la aventura que tú te habrás, serás un gran ser y dudas sagradas. ¿Por qué cambiarás? Por la aventura que tú te habrás, serás un gran ser y dudas sagradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!